Guerra algorítmica La inteligencia artificial pasa a pilotar aviones en Estados Unidos. A mediados de diciembre, Estados Unidos permitió que la inteligencia artificial actuara como copiloto de un avión militar. Para un ex-subsecretario de la Fuerza Aérea, el hito marca el comienzo de una guerra algorítmica. El pasado 15 de diciembre, la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizó un copiloto computarizado para volar un avión Spia U-2, en California. Esta fue la primera vez que la inteligencia artificial controló un sistema militar. El algoritmo fue programado para realizar una tarea específica, normalmente llevada a cabo por el piloto. Durante el vuelo de prueba, en el cual se simuló una misión de reconocimiento durante un ataque con misiles dirigido a una base aérea, el sistema tenía que encontrar lanzamisiles enemigos mientras el piloto buscaba sus aviones. La prueba concluyó con éxito. Según detalló Will Roper, ex-subsecretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para adquisiciones, tecnología y logística, el algoritmo Musero fue originalmente diseñado para dominar juegos como el ajedrez y el gol. Sin embargo, en menos de cinco semanas, se entrenó este algoritmo comercial para operar el radar del avión Spia. De hecho, ha comenzado una era de guerra algorítmica. Y por muy aterrador que parezca, está teniendo lugar en un campo de batalla mucho más grande, cuyo armamento, entre todas las cosas, es la tecnología comercial y las empresas emergentes, escribió Roper. El ex-subsecretario estadounidense consideró el vuelo copilotado por el algoritmo un avance capaz de ganar guerras. Subrayó, sin embargo, que la tecnología no se desarrolló con fines militares, como de costumbre, sino gracias a una start-up de tecnología comercial. Roper consideró que el acelerado ritmo de las innovaciones dificulta pronosticar cómo serán las guerras futuras, por lo que la innovación en sí misma es el nuevo campo de batalla, que se libra en cada aula, laboratorio, empresa y nación diariamente. En este campo de batalla, la construcción de ejércitos líderes en el mundo sigue siendo importante, pero su uso para catalizar las bases de innovación líderes en el mundo, aquellas capaces de desencadenar tanto la defensa futura como las revoluciones industriales, importa mucho más, consideró Roper. El ex-subsecretario puso de relieve que ganar la carrera del mercado para todos los tipos de tecnología, incluidos los comerciales, se ha convertido en una cuestión imperativa de la seguridad nacional. Aplicaciones Militares de la Inteligencia Artificial El Boletín de Científicos Atómicos El Boletín de Científicos Atómicos, que ostenta 16 premios Nobel y se ha dado a conocer con su ominoso reloj del juicio del día final que, por cierto, se encuentra a dos minutos de medianoche, indaga con un paquete de cinco autores las aplicaciones militares de la inteligencia artificial. El Boletín colaboró con la Fundación Stanley que tiene un enfoque multilateral sobre la política nuclear, el cambio climático y la prevención del genocidio. Juzgan que la inteligencia artificial, la robótica y el aprendizaje profundo permiten nuevas capacidades militares que tendrán un impacto disruptivo en las estrategias militares cuyos efectos serán sentidos en el espectro de los requerimientos militares. Desde el espionaje barra vigilancia hasta los equilibrios entre ofensiva y defensiva y en los mismos sistemas de armas nucleares. Los cinco expertos sopesan sus usos potenciales en armas autónomas y sistemas de sensores que impactarán los desafíos morales y prácticos para manejar la explosión de la investigación y desarrollo militar de la inteligencia artificial. El objetivo del Boletín y la Fundación es preservar los avances a paso acelerado en el aprendizaje de las máquinas de un estallido global en la carrera armamentista de la inteligencia artificial que coloca un nuevo riesgo existencial a la humanidad. Las cinco series. 1. La promesa y el peligro de las aplicaciones militares de la inteligencia artificial por Michael C. Horowitz, director de Perry World House, de la Universidad de Pensilvania. La inteligencia artificial promete mejorar la velocidad y la precisión de todo, desde la logística y la planeación del campo de batalla hasta la toma de decisiones. 2. La inteligencia artificial ocupa un momento en la seguridad nacional del espacio que va mucho más allá de los populares robots humanoides, lo cual ha sido abordado por Elon Musk, fundador de Tesla, quien aduce que puede desencadenar una tercera guerra mundial, no se diga la clásica frase del zar Vladiputin quien comentó que el país que controle la inteligencia artificial dominará al mundo. 3. Para los militares la inteligencia artificial no es un arma, sino un facilitador, como la electricidad o un motor de combustión, por lo que su efecto en el poder militar y el conflicto internacional dependerá de sus aplicaciones particulares para los militares como para los hacedores de la política. Para Estados Unidos ofrece una nueva ruta para sostener su superioridad militar, mientras reduce el costo y riesgo a sus soldados. Para Rusia y China ofrece algo más valioso. La capacidad de quebrantar la superioridad militar de Estados Unidos. Comporta tres áreas de aplicación potencial que contempla la crítica interacción entre ciberseguridad e inteligencia artificial. a. Facilita el procesamiento de una infinidad de macrodatos mediante algoritmos que interpreten las imágenes más rápido derribadas de la vigilancia de los drones. b. Desde lo hipersónico hasta los ciberataques y c. El copiloto leal que cuenta con algoritmos que coordine cuando no pueda hacerlo el controlador humano para guiarlo. b. Una de sus aplicaciones es la creación de sistemas autónomos letales de los robots. 2. Temor a falsos negativos y a la postura nuclear de China, por Lora Salman, vicepresidenta del Programa Asia-Pacífico del Instituto Este-Occidente. El entendimiento de la inseguridad china y su capacidad para detectar ataques, como rayos caídos del cielo, y la integración de la inteligencia artificial y su autonomía en plataformas convencionales y nucleares. 3. Advierte que China no maneja los términos provocativos, como singularidad en el campo de batalla, y cuando usan el término singularidad tiene otro significado que en Estados Unidos. China busca integrar la inteligencia artificial y su autonomía para mejorar la funcionalidad de un largo abanico de plataformas militares existentes. Su preocupación se centra en los falsos negativos, o fallas de los sistemas de alerta temprana para detectar un verdadero ataque, así como las suposiciones sobre las intenciones de Estados Unidos. Cita a Kumi Maodon, del Centro de Investigación Estratégica de la Academia China de Ingeniería, quien implica que Estados Unidos intenta jalar a China y a Rusia a una nueva carrera armamentista. 3. La defensa frente al entretenimiento, por William Regley, director del Instituto de Investigación de Sistemas de la Universidad de Maryland. Peligros a los cerebros humanos y a su civilización de un entretenimiento activado por la inteligencia artificial. Se trata de no matar al espectador. 4. Analiza la intersección de los avances de inteligencia artificial con las armas nucleares cuando la trayectoria de los avances en inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas apuntan a una posible creación de sistemas de armas que sean más autónomas y carezcan del control de los humanos, 5. Aunque existe plena evidencia de que la edad de la autonomía que amenaza la existencia no ha llegado aún. 6. Aduce que se puede adoptar la postura de que el estudio de temas, como la adicción a Internet, procesos cognitivos asociados con una conducta inmersiva a las computadoras y la fisiología de la formación de la identidad, constituyen temas para psiquiatras, antropólogos y médicos, no para científicos de la computación. 7. Argulle que se debe convencer a los ingenieros de software que productos de programación, como un juego o una técnica de publicidad on-line, deben ser tratados como peligros potenciales. 8. Constituyen disyuntivas morales que golpean en el corazón de los códigos éticos de las sociedades profesionales cuando nos encontramos en el precipicio de la edad de los sistemas simbióticos humanos máquina ya que los experimentos de las ciencias sociales sin control, que liga en forma intricada la vida de los humanos a las computadoras de la inteligencia artificial, pueden resultar en cambios en la especie humana. Es potencialmente imposible crear una inteligencia artificial consciente por lo que se puede imaginar un sistema que pueda crear un efecto duradero en la parte humana del sistema humano-maquina, que puede alterar químicamente los cerebros, manufacturar opiniones, reforzar patrones de conducta y exacerbar comportamientos que no son del interés individual y colectivo. 4. Manifiestos y cartas abiertas. Regreso al futuro. Por Kerstin Wignard, Vicedirectora del Instituto para la Investigación del Desarme de la ONU, UNIDIR. El manejo de las armas letales autónomas necesitan una mayor participación de las comunidades científicas y de investigación, así como de representantes del sector privado. Investigadores en inteligencia artificial y robótica escribieron en 2017 una carta abierta a la Convención sobre ciertas armas convencionales con el fin de prevenir una carrera armamentista de estas armas, proteger a los civiles de su mal uso y evitar los efectos desestabilizadores de estas tecnologías ya que una vez que se abra esta caja de Pandora será muy difícil cerrarla, en especial, las armas autónomas. Se trata de configurar los beneficios potenciales de la inteligencia artificial mientras se limitan sus peligros. Juegan un gran papel la campaña para detener a los robots asesinos, así como el Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas. 5. ¿Por qué el mundo necesita regular muy pronto las armas autónomas? Por Peter Azaro, cofundador del Comité Internacional del Control de Armas Robóticas. Una de las principales preocupaciones radica en la carrera de armas de la inteligencia artificial y el creciente uso de tecnologías digitales para subvertir los procesos democráticos. Advierte sobre el hackeo potencial de armas automatizadas en la época de la ciberguerra. Hay que tener robots razonables. Desperate sobre el formato de la inteligencia artificial, la suficientemente de armas de la inteligencia artificial. También hay que tener robots razonables de armas autónomas.